De acuerdo con el candidato panista por el cuarto distrito local, Ricardo Torres Origel, tanto la Contraloría Municipal como la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se encuentran sometidas, una por el presidente municipal, la otra por el gobernador, hay que decir que el gobernador en este caso es el panista Miguel Márquez. De acuerdo con Torres Origel, exdiputado local, exdiputado federal, exsenador, tanto Alberto Padilla como Isabel Tinoco, uno en el municipio y otro en el estado, están haciendo su trabajo con las limitaciones que supone el depender de un jefe. Por ello, como su primera propuesta de campaña, Torres Origel tiene la idea de descentralizar y ciudadanizar ambos organismos. Las Contralorías Municipales en un caso, la Secretaría de la Transparencia en el otro, asegura que con esto podrían contar con una mayor capacidad de maniobra si tuvieran autonomía y presupuesto propio. Se compromete a hacer esta propuesta ante el Congreso del Estado, habrá que ver qué piensa su partido. Habla de crear un Consejo Ciudadano Anticorrupción que se integraría por personajes apartidistas propuestos por organismos de la sociedad civil. En este caso, en el caso del municipio, este organismo podría proponer una terna de candidatos a Contralor, mientras que en el caso de la Secretaría de la Transparencia, a nivel de gobierno del Estado, buscaría conformar un Consejo Ciudadano Estatal Anticorrupción, que a su vez propondría al Congreso una terna para ocupar la Secretaría de la Transparencia, antes conocida como Secretaría de la Función Pública, y anteriormente cuando surgió Secretaría de la Contraloría. Ricardo Torres Origel hizo esta propuesta. Escuchemos. ¿Cómo calificaría la gestión de Alberto Padilla e Isabel Tinoco al frente de sus respectivas instituciones? Yo creo que están haciendo su trabajo en la medida que el marco de la ley se los permite, con todas las dificultades que yo creo que pueden tener, con todas las limitaciones que tienen también, porque ambos son dependientes, digamos, de sus jefes. En el caso de la Contraloría Municipal, por ejemplo, particularmente la limitación es que el Contralor es un funcionario que al final del día, por mucho y que lo haya planteado o propuesto en la anterior ley orgánica a la primera minoría, pues finalmente es un funcionario que tiene como jefe al alcalde o a la alcaldesa en su caso. ¿Aplica la misma con el gobernador? Tiene que aplicar igual. Los criterios tienen que cambiar. Tenemos que cambiar ese criterio. Bueno, no nada más el planteamiento de Denise. Tú utilizaste la palabra sumisos. Las dependencias han sido sumisas. Porque están sometidas. Sí. En este caso, el planteamiento para los funcionarios, ¿han sido sometidos? Están sometidos al marco de la ley que hoy la ley establece claramente quién es el jefe.